Hola, buenas tardes. Soy Antonio Cárdenas, árbitro internacional de Badminton. Mi experiencia en los Juegos Mediterráneos de Orán ha sido muy positiva, ya que he podido llegar a una de las finales que se han celebrado en el doble femenino. Y en general la competición ha sido fenomenal. Ha sido una experiencia porque he coincidido con otros árbitros que ya conocías. Y sobre todo la experiencia con el equipo español y su entrenador, que me han tratado como una persona más de su equipo y estoy súper contento. Muchas gracias y espero que podamos repetir en otro caso.